Vamos a crear un segundo ejercicio, con este ejercicio el objetivo es aprender a escribir y a leer de manera persistente y para ello voy a crear dentro de la carpeta web content un new html file, es decir un nuevo archivo html claro como ya tengo el archivo index.html pues ahora vamos a crear index2.html para no machacarlo por tanto lo que hago es crear un nuevo archivo, creo un nuevo proyecto completamente independiente del anterior